a ver vamos a otro tema galilea montijo resulta que galilea se está burlando de todo lo que se dice y de todo lo que pasa anda burlona anda sarcástica punto número uno ya ves que se dijo la semana pasada que ella fue con un ejecutivo de televisa toc toc tocopeta y que le dijo si se va magda y llega alexis núñez yo me voy porque no pienso trabajar con alexis núñez paréntesis la semana pasada que hablábamos de este tema y yo decía cómo es posible que no quiera a alexis núñez si alexis la llevó a la fama con vida tv pero como nuestros faranduleros son la onda me escribieron en privado alguno de nuestros faranduleros y me dice alex si era él la elevó a la fama pero entonces era cuando alexis producía con su mujer con mercedes y galilea era muy amiga de mercedes cuando alexis se vuelve a casar pero ahora con verónica bastos ahí hubo discordia o sea galilea ya no se lleva bien con alexis por solidaridad con la primera esposa y si tú te acuerdas verónica bastos fue a conducir hoy la trataron súper mal y la corrieron que duró una semana no si mucho por ahí viene la discordia cierro el paréntesis entonces se decía eso no de que galilea llegó y puso condiciones al ejecutivo y le dijo pues yo me voy si 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 llega alexis yo me voy por esa puerta ahora sí que como edis gonzález no entraba por una y salía por otra felicia mercado hagan de cuenta y eso es lo que se comentó ayer en el programa hoy galilea se burló de eso y dijo ya ven que dicen que soy aquí la patrona que si tú te vas que si yo soy aquí la que mando ja 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 ya sabes que siempre el tema lo toman como a burla y nos dejan según ellos ver como a todos los demás que somos unos mentirosos no charlatanes esa fue la primera burla la segunda de quién crees que se burló de irina va hueva digo va eva siempre me confundo irina va eva irina ya ves que se fue a vivir a new york anda estudiando y ya va a regresar no hay que rápido pues que a qué curso fue un express porque se supone que iba para un curso de actuación o que le hace mucha falta le hace falta la verdad hay tuvieras que le dijeron le dijeron no pues mejor dedícate a otra cosa adiós oye no tendrá miedo de que le roben al novio porque ya sabes que gabriel soto y híjoles lo ha convertido mucho irina flojito y cooperando le ha invertido a irina y entonces entrevistan a irina va eva y pues que ya no sabe hablar muy bien español ya se le olvidó que ya anda hablando pocho que ya anda diciendo como ustedes como dicen ustedes que nosotros ajá y entonces galilea también se burló de esta situación y dijo pues que que es lo clásico entonces decían por ahí que a lo mejor tiene muy buen oído porque tú recuerdas que irina va eva aprendió a hablar español aparentemente lo pongo entre comillas viendo las telenovelas mexicanas no que viendo las novelas mexicanas ella aprendió el español que español tan limitado porque porque así que digas tú qué buen español se maneja es que yo yo a veces pienso que es mexicana es que no le encuentro la duda yo no le encuentro el ruso para nada es que mira los malpensados no más no vayas a decir nada los malpensados dicen que fue como una algo que le dio como algo interesante a ella entonces cuando se presentó en televisa dijo esta historia y ellos dijeron qué historia que es rusa la vamos a poner en el sea no la vamos a meter y por eso pero a otros aseguran que fue un invento pues